No me lo digas por favor porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz que me da miedo Por lo que puedo sospechar algo tú quieres terminar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el mundo entero No me digas que te vas porque me muero Dime si es esta la razón por la cual miras con dolor Como si fueras a matar lo más sincero Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza En tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor No me lo digas por favor porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz que me da miedo Por lo que puedo sospechar algo tú quieres terminar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el mundo entero No me digas que te vas porque me muero Dime si es esta la razón por la cual miras con dolor Como si fueras a matar lo más sincero Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza En tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza En tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor No me resta el dolor Porque no alcanza No me resta el dolor No me resta el dolor Gracias.